La construcción de una antena de más de 20 metros de altura permitirá la conexión de los habitantes de Tálag con los centros poblados y el mundo entero. El gas parroquial de Tálag realizó gestiones para implementar esta obra en beneficio de más de 3 mil ciudadanos. Aquí hay centros turísticos, queremos que los turistas también se comuniquen con las familias, entonces ellas se sienten mejor y tranquilos. Si no hay ese servicio, no hay cómo comunicarnos, hay alguna emergencia por ahí, entonces ya no hay cómo comunicarnos, llamar a la policía, a las autoridades, nada más. Las empresas privadas Claro, Movistar 20 y la telefonía pública CNT son las que brindarán el servicio de conexión a toda la población. Nos cogían señales de Claro solo en algunas partes y de Movistar y CNT no nos cogían aquí. Desde que pusieron la antena nos facilitó mucho para la señal aquí, para llamadas importantes que nos hacen cuando ya nos coge señal por todas las partes, entonces ya eso nos facilita mucho. Los estudiantes ya no tendrán dificultades en sus estudios, recalcó un ciudadano que tiene cinco nietos estudiando en uno de los planteles educativos del sector. Anteriormente cuando no existía esta conectividad, tenían que salir a hacer unos trabajos en el Tena o venir de las comunidades a salir a donde un amigo, ir también buscando así servicio. Pero con esta antena que se instaló aquí en nuestra parroquia, se ha dado servicio importante, porque los hijos están quedando más acá cerca a las casas. Son 30 comunidades de la parroquia que ya cuentan con este servicio de conexión de las empresas Movistar y CNT. Segundo Toapanta, Noticias al Día.